Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, yo soy MB, ya me conoces y no estás listo No estás listo para lo que estás a punto de ver, no estás listo, no estás preparado Porque mi amigo han actualizado iFootball el 2024 y han puesto antes del inicio de la temporada 6 Que es este mismo día jueves, una caja muñeco, un box de epics, ay mamita querida Como se nota que el Manchester United es un club partner de iFootball porque las cartas que hicieron, ay mamá Las cartas que hicieron, además de regalos, hay monedas gratis, hay de todo muñeco, hay de todo Te quedas en el video, te doy todos los entrenamientos, te doy todas las novedades y al final te muestro un jugador que sale el jueves Y te va a encantar, Player of the Week, con bosteo 101 de media, una brutalidad, te quedas, gracias muñeco Vení, arrancamos el nuevo recorrido por el fútbol 2024, primero y principal, campaña de monedas Por fin nos da moneditas, claro, cuando yo te diga cuántas monedas nos van a dar vos me haces decir Bueno, cuidado, y me ve que no se le caiga la billetera, a ver si todavía se funde, bueno a mí 100 monedas nos dan, 100 monedas Tenés que iniciar sesión 7 días y te dan 100 monedas, perdón que me ría Es poquito, sí, es poquito, y bueno, pero es lo que hay, es lo que hay, todo gratis, no se puede, como dicen algunos En fin, iniciar sesión todos los días, desde hoy hasta, quién sabe cuánto, nada, nada Desde hoy, 7 veces y te van a dar 100 monedas en total, ¿no? Cuando inicie sesión los 7 días de la semana Algo es algo, algo es algo Vamos a la parte de partido, vamos a la parte de los eventos Y en la parte de los eventos nos vamos a ver Que tenemos el de la English Clubs Y aquí vas a tener las 50 monedas Te armás tu equipo de la Premier Que hoy lo podés potenciar Con un jugador gratis, que está buenísimo Y te lleva 50 moneditas Pero eso no es todo, porque viniste a la parte de acá Y te vas a hacer el evento de la Round 1 Hacelo Es offline Hacelo, aunque sea con la IA Hacelo porque después no clasificás A la segunda instancia Y me andás llorando, porque después en la segunda instancia, ¿qué pasa? Hay monedas Y vos no clasificaste, porque no lo quisiste jugar Bueno, me lo jugás, muñeco, me lo jugás Así que clasificás al Round 2 Y ahí tenés monedas Acá te van a dar un trato aventurado del Manchester United 5 cartas del Manchester Las cartas de GP Las normales, la de GP No son lanzamientos en el box de Epics No, son las cartas de GP 5 cartas de GP Y 5000 y Football Points Lo haces en un token En un ratito lo haces Mientras cocinas, mientras haces algo Pones a simular Y listo Y después el evento de siempre que te da Los GP de siempre Y el programa de posición De siempre Ok Vamos a lo que nos interesa, muñeco Vamos a la parte de los contratos Y allí vamos a ver Unos jugadores que son Un escándalo Son un escándalo Tienen que venir a buscarme Y llevarme preso ¿Por qué? No sé No sé por qué Pero tiene que ser algo así Mirá lo que es esto Casemiro Ericsson Y Wambi saca Claro Me vas a decir Eh bueno Vamos a ver ¿Qué tal MB? Porque son MB No, no, no Una locura Una locura Incluso la carta de Ericsson Que yo dije Eddie es clásico Es un poquito más flojo Que lo demás No, 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 no Disparatada Disparatada Así que ya mismo Nos metemos acá Casemiro Medio escudo Que tiene de bueno La carta que es todo Que tiene de bueno todo Es medio escudo El bosteo lo tiene En actitud defensiva En entrada En velocidad Porque nos va a quedar Un Casemiro más o menos rápido Y en resistencia Habilidades Las que quieras Las que se te ocurra El pack completo Le das pase al primer toque Le das pase en profundidad Le das pase bombeado bajo Y te queda un muñeco Que es un escándalo Ya te muestro El entrenamiento de Casemiro Al máximo nivel Después tenemos a Wambisaka Apretamos el potenciador Y el No me salía el R1 Y tenemos La novedad De que tiene actitud defensiva Entrada Dedicación defensiva Y velocidad Excelente potenciador Actitud defensiva Entrada Dedicación defensiva Y velocidad Que tiene en la parte De habilidades Todo Todo No le hace falta nada Le vas a tener que dar primer toque Bueno Se lo das Le que debes dar Pase en profundidad Se lo das El resto Está perfecto Hasta tiene doble toque Que no tiene Que no sé para qué Porque no es un jugador con dribleo Pero lo tiene Así que Amigo Completísima La carta de Wambisaka Ya te lo muestro Al máximo nivel Y acá hay una sorpresa Porque para mí Eriksen es una sorpresa A ver Eriksen por lo general Era jugador 10 clásico ¿Ok? Pero en este caso No es 10 clásico En este caso Eriksen es omnipresente Le queda brutal Ser omnipresente Le queda brutal La carta que se mandaron 36 nivelazos El potenciador Está En la parte débil Del jugador Que esto es increíble Velocidad Aceleración Claro Porque Eriksen No es rápido Pero si le das el potenciador Ah bueno Entonces cambia la cuestión Equilibrio y resistencia Ahora te lo muestro Al máximo nivel Pero es una carta brutal Todas las habilidades de pase Acá le vas a tener que dar Habilidades Un poquito más defensivas Le vas a tener que dar Intercedor Le vas a tener que dar Bloqueador Por ejemplo Le podes dar un Espíritu de lucha Si querés Le podes dar un doble toque Si se te canta Pero está muy completo Créeme que está muy completo Un disparo de cano con roca Tiene sí Perfecto Está muy completo También Ya te lo muestro Al máximo nivel Lo hace todo Eriksen Y después tenemos Entre las cartas Que están acá La de Lisandro Que me gusta Ahora te lo muestro También Al máximo nivel Sube 25 nivelazos También Muy completo De habilidades Y también La de Mason Mount Que conforme Fue pasando el tiempo Le han bajado los stats Para mí tenía Mejores stats Las primeras cartas De Mason Mount Yo tengo una carta Del Chelsea de Mount Mucho mejor que esta O que me gusta más No sé si mucho mejor Pero me gusta más Tiene más equilibrio Que es lo que a mí me importa En un MO de huecos No importa Te lo muestro Al máximo nivel Y te va a gustar Esto no es todo Hay una carta más La carta que falta Es gratis Y te la podés canjear Con eFootball Points Y te la voy a mostrar Entrenada Al máximo nivel ¿Querés saber? ¿Cuál es esa carta? De la cual te estoy hablando Perfecto Lo único que tenés que hacer Es algo que es gratis Es algo que es fácil Es algo que es rápido Te tenés que suscribir al canal Al tenés que activar la campanita Para no perderte ningún video Llegás primero Antes que nadie Me dejas un comentario Y sos el primero que comenta En el video Y me dejas si querés Algún like Y yo te lo voy a agradecer Muchísimo Ya sabés Te suscribís Activás campanita No te perdés ningún video Y te llevas todo esto A ti Mirá 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 el jugador que tenemos Mirá el jugador que tenemos Cobimaino 5.000 eFootball Points ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos eFootball Points tenés? Debes tener un millón De eFootball Points Bueno Te canjeas a Cobimaino Es omnipresente 35 niveles sube Amigo 35 niveles Te va a gustar Como queda Te va a gustar Como queda Al máximo nivel Claro Tiene un problema Una sola habilidad Centro con Rosca Le falta todo No sabe cocinar No sabe limpiar la casa No sabe armar la cama Es que es increíble Todavía uno aprendió A abrir la puerta Con la llave Es un bebé Es un niño Hay que mimarlo Y hay que enseñarle Un montón de habilidades Básicamente todas Le tenés que dar todo Pasa el primer toque Pasa el profundidad Interceptador Bloqueador Le tenés que dar un poco De todo Espíritu de lucha Si querés Bueno En fin Pero es una linda carta Solo que obviamente Muy muy falta de habilidades Ahora te lo muestro Ya mismo Al máximo nivel Che Pasamos rápidamente A nuestro navegador Si no se me queda muy extenso El video Venimos acá A la parte De el Google Chrome Y nos vamos a ver Los entrenamientos Al máximo nivel El primero es Casemiro El primero es Casemiro Amigo Mirá lo que es Este delirio total Vos lo estás viendo Sin el potenciador Pero tiene potenciador En donde lo tiene En actitud defensiva Que llegaría a 94 En dedicación defensiva Que es el segundo stat Llegaría a 100 ¿Ya está? A 100 100 De dedicación defensiva 100 Velocidad 80 Y resistencia 97 Ahí está el potenciador Una locura Una locura Porque encima Tiene buen control de balón Tiene un pase aceptable No es un buen pasador Pero es un pase aceptable Es una carta Fantástica Espectacular Rinde Al 100% Para rankear En primera división Este es Mi entrenamiento Para Casemiro Lo metemos con el segunda carta Que en este caso Es Wambisaka Este Es mi entrenamiento Para Wambisaka Y el potenciador Lo tiene en actitud defensiva Donde va a llegar a 90 En dedicación defensiva Donde va a llegar a 95 Y en Entrada Donde va a llegar a 97 Mirá los números Que te estoy mostrando Los números Que tiene este muñeco Agresividad 93 Súper rápido Buena aceleración También Porque realmente Tiene buena velocidad La velocidad también El potenciador está en velocidad Si no me equivoco Estaba ahí Y en velocidad Así que Velocidad 97 Resistencia 93 Es una barbaridad La carta Obviamente no es un jugador técnico Porque es un jugador defensivo Es un lateral Defensivo Una de las cartas Más fuertes del juego O la más fuerte del juego En esa posición Junto con Bergomi Como alguna de esas Con Tomiyasu Una de las cartas Más impresionantes Que han sacado Para el lateral derecho Y la sorpresa es Eriksen Claro Es omnipresente Mirá el entrenamiento De Eriksen Porque es increíble Es este Este es mi entrenamiento Para Eriksen Tiene todo Es que tiene todo No te quedes con estos números Porque falta el potenciador 85 en velocidad Y 81 en aceleración No es lento No es lento 82 en equilibrio Y 95 en resistencia Pero es que además Tiene defensa Es un buen pasador Tiene balón parado Tiene 90 en conservación De balón Difícil sacarle la pelota Porque tiene buen control también Es una carta escandalosa Muy muy buena Muy buena Así que amigo Si vas a pensar En gastar moneditas Estos tres Los tres Súper competitivos Muy muy top ¿Ok? Después tenemos a Mason Mouth Este es mi entrenamiento Para el jugador inglés Que es de huecos Me gusta que sea de huecos Pero le han bajado las stats Este es mi entrenamiento Para Lisandro Licha Martínez Que le tenés que dar Muchos saltos Porque es un jugador Naturalmente un poquito más bajo Este es mi entrenamiento Por si lo querés copiar y pegar Y si querés A Kobe Medino Acá lo tenés Que ha tenido un buen partido Hoy contra Liverpool Kobe Medino Que tiene muy buenos stats También este es el entrenamiento de base Apretas el cuadrado Y me gusta como queda Lo deja bien entrenadito No tengo ninguna queja Un jugador que te ayuda Un poquito en defensa Buena velocidad Empieza a tener algo de técnica Este chico Tiene un futuro enorme Y van a salir cartas Y van a salir cartas mejores Que esta Naturalmente Pero en principio Muy buena carta De Kobe Medino También Nos metemos ahora En el terreno De la información Ya te pedí que te suscribas Ya te pedí Que seas parte De este canal Así que lo único Que me queda En este caso Es darte la información Primer jugador Que va a llegar Este jueves Hay fútbol Es 20-24 Y atención Porque es buenísimo Atención Porque te va a gustar Es un jugador Muy muy potente De los tops De verdad ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? Y si papucho Y si papucho ¿Quién si no? Dos goles Que golazo Pero vos viste el golazo Que hizo este muñeco Le aclamó en un palo Y el segundo gol Que hace Que es el cuarto Del equipo El tercero No, no me acuerdo Creo que es el cuarto Del equipo Que Rodri le da el pase Y le pega de zurda Al primer palo Pase en corto de Rodri En el área chica Y le pega de zurda Dos goles espectaculares Kevin De Bruyne Otra vez Debería llegar Porque tuve una actuación Formidable En la victoria Del Manchester City Del Quintal Palace Y yo creo que Con 101 de media Con el potenciador ¿Te gustan las cartas De Manchester United? ¿Te gustan las cartas De Kevin De Bruyne? Quiero que me lo dejes abajo En los comentarios Que te leo Y te respondo Muchas gracias por llegar hasta acá Nos vemos en el próximo video Chau, hasta luego